Hola, yo soy mi nombre Diego, esta mi que, bueno, luego ni llegó, ayer el masturbo o lo gárbaro más joven, porque lo gárbaro es bueno, porque hay minifigula lo gárbaro o masturbo, ya repito de pues una vez, masturbo o lo gárbaro o más joven, porque mañana voy a checar también, y pues también a todos, luego ni llegó, y también ven dos, también mañana, y pues digo mañana a todos, todos los personajes, digo, solo pregunta y ya, déjame abajo en comentarios, por favor, YouTube, por favor, toma like, eso que pasa ahora, bueno YouTube, te veo mañana, bye.